Bueno, en este vídeo vamos a seguir hablando acerca de los espacios de nombres y de los ámbitos de espacio de nombre en Visual Basic 2005. Bien, hablamos de los ámbitos de bloque, de procedimiento, de clase y ahora vamos a tocar un poco el tema este de ámbitos de espacio de nombres. Bien, para ello lo que hice fue agregar una nueva clase. Bien, podemos hacer esto y agregar una nueva para que veáis cómo se hace. Bueno, agrego una nueva clase y lo que voy a hacer es definir varios namespaces y ver que las clases tienen ámbito, si las tengo definidas dentro de un namespace, pues fuera de ese namespace, pues en principio no tienen ámbito. Entonces lo que voy a hacer aquí es definir un namespace, mi name por ejemplo 1, ¿de acuerdo? Y voy a incluir esta clase que nos creó el IDE en este namespace. Bien, aquí voy a hacer otro namespace, ¿de acuerdo? Mi name 2 y voy a ver si puedo hacer uso de esta clase. Bien, fijaros que yo aquí, pues imaginaos que defino un sub nuevo, ámbito, por ejemplo, y lo que voy a hacer es, perdón, publicclass, class3, por ejemplo, ¿de acuerdo? Voy a meter el sub este dentro de la clase. ¿De acuerdo? Bien, yo aquí si quisiera hacer uso, pues de esta clase 2, pues diría, por ejemplo, team clase2 as new class2, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros que en este caso yo tengo acceso a class3, lógicamente, pero que en este momento no tengo acceso a class2. Bien, eso es porque, pues en este caso, class2 tiene un ámbito de namespace y yo no puedo hacer uso, pues de esta definición de tipo, pues fuera del namespace. Bien, como solución, pues yo podría hacer un imports, pues en este caso de bybem1, es decir, importar este espacio de nombres, con lo cual aquí, si hago esto, pues fijaros que ya tengo, pues acceso a class2. ¿De acuerdo? Bien, otra de las cosas que vamos a ver, ya casi que nos vamos a quedar en este archivo, ya no vamos a tocar el de módulo, pues es el tema de los protected y los frame que, vamos, que vimos anteriormente, pero que tampoco tocamos en exceso. Fijaros que yo aquí podría definir, por ejemplo, un atributo, un método, perdón, un campo público, un campo, pues, un campo, asString, ¿de acuerdo? Y yo, pues desde otro, desde clase, vamos a hacerlo aquí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Yo podría definir una distancia de clase2, de acuerdo, y fijaros que yo tengo acceso, pues, al campo, mi campo, en este caso, ¿de acuerdo? Si este campo lo hubiera puesto como con modificador de ámbito de privado, private, fijaros que, pues ya no tengo acceso. Bien, vimos también, y lo pasamos un poquito por encima, el tema del modificador de ámbito protected. Bien, fijaros que en este caso, si lo marco como protected, pues tampoco tengo acceso. Bien, protected, decíamos que permitía, pues, comportarse como privado para las instancias de esa clase, y como público para las clases que deriven de esta clase. Imaginaros que me de clase2, le voy a llamar persona, tengo definido el campo protected, y ahora aquí lo que voy a hacer es, pues definir, por ejemplo, mujer, una clase, y voy a hacer que derive, pues, pues de persona. Bueno, si aquí agrego un constructor, fijaros que, en este caso, pues si hago uso de mi, es decir, de la instancia del objeto, pues si tengo, pues, accesible el campo mi campo, aunque estuviera marcado como protected. Como digo, esto es porque protected se comporta como privado para las instancias de esa clase, sin embargo, se comporta como público, accesible para las clases que deriven de la clase que marca ese campo como protected. ¿De acuerdo? Bien, con esto terminamos, yo creo que el tema de los ámbitos, bueno, pues recordaros que, pues el tema de la definición de nuevas variables dentro de un bloque o un procedimiento de clase, pues que podrían no estar accesibles, pues en este caso, fuera de un bloque o fuera del procedimiento. ¿De acuerdo? Y es necesario, pues, prestar un poquito de atención en el lugar en el que definimos nuestras variables y queremos hacer uso de ellas posteriormente.